Que no se puede transgredir. Una del flu en honor a la goleada de la próxima semana. Oye, es que lo de Alianza ha sido de verdad lamentable, weón. Lamentable, weón. Lamentable, lamentable. Pero ¿sabes qué es incluso más lamentable, weón? ¿Sabes qué es incluso más lamentable, weón? ¿Sabes qué es todavía más lamentable que la goleada de Alianza, weón? Que literalmente me he puesto a ver el partido de Alianza con una amiga que he hecho acá. Y puta, visto que mi equipo es una porquería. O le han metido tres goles, el arquero no tapa nada. Es un desastre, weón, lo de Alianza este año. La apertura ha perdido. Encima yo tengo que abrirle los ojos acá a la gente. Tengo que decirle la verdad. Que Alianza ha perdido contra los siete primeros lugares del torneo. O sea, no hemos perdido contra nosotros mismos. Pero contra los otros seis equipos hemos perdido todos los partidos. O sea, en altura hemos perdido todos los partidos. Contra los rivales de Lima hemos perdido los dos partidos. O sea, de verdad que es un año muy cuestionable de Alianza. A ver, acá Neurómata dice. Barcos mete goles en Liga y en Copa. Fano, que se vaya, no sirve. Zambrano la cae en la final y no hace ni mierda en la altura. Fano, quédate para siempre, dicen acá. Mira, yo lo de Barcos lo he dicho y me sostengo. O sea, tu delantero no puede ser un delantero de 40 años. Para la Copa Libertadores y para intentar ganar otro torneo. Ahora, que los reemplazos de Barcos han sido muy malos. Pues eso no se puede negar tampoco. Y ahora aprovechas para pegarla a Zambrano porque jugó mal este partido. Pero ¿cuántos partidos viene a jugar Zambrano en el año? Te pregunto. ¿Cuántos partidos viene a jugar Zambrano en el año? Toda la Copa Libertadores la jugó bien. O sea, tú aprovechas una para pegarla a Zambrano. Pero me parece que no viene al caso. Ahora, con respecto a Barcos, qué bueno que se le dio el gol. O sea, es notable que con 40 años es el goleador del equipo. O sea, ha metido 8 o 9 goles en el año entre Copa Libertadores y Liga 1. Y es el goleador de Alianza en el año. Eso no se le puede dejar de reconocer. Ahora, que tengas Waterman, Zavac, De Sant. Que tengas 3 delanteros que no llegan a los 30. O bueno, Waterman pasa a los 30. Y que no puedan hacer más goles que un tipo que tiene 40 años. También dice mucho de ellos, ¿no? Me parece que eso no se puede negar. Pero es innegable que el equipo que armó Alianza no está capacitado para ganarle a ningún rival medianamente fuerte. O sea, yo les pregunto. Estamos ya junio, casi junio del 2024. ¿A qué rival fuerte le ha ganado Alianza Lima? No le ha ganado a nadie. No le ganó a la U. No le ganó a Cristal. No le ganó a Melgar. No le ganó a ADT. No le ganó a Cusco. No le ganó a Cienciano. Y ya si hablamos de Copa Libertadores. No le ganó a Colo-Colo. No le ganó a Cerro Porteño. Ni en Lima, ni allá. O sea, Alianza en todo el año no le ha ganado a nadie. O sea, después, claro, le ganas un partido al UTC. Le ganas con un pase de Santis. Y te quieren vender como que, uy, despertó este muchacho. Todo, o sea, no pasa nada con ese jugador. Este, ¿no? Barcos mete un gol, puta, pero no alcanza para ganar. Obviamente no es culpa de Barcos, ¿me entiendes? Barcos hace su chamba hasta donde puede. Pero, o sea, el equipo que armó Marioni es una lágrima. O sea, ¿cómo es posible que en seis meses Alianza no ha podido ganar ni un solo partido importante? Porque no ha ganado ni un partido importante. No me van a decir que el partido con Chancas era un partido importante. No me van a decir que el partido con Garcilaso de la semana pasada era un partido importante. O sea, no nos engañemos tampoco. ¿Qué estará haciendo a las cinco de la tarde? O me pregunto yo. ¿Qué estará haciendo mañana a las cinco? Si no tengo nada mejor que hacer a las cinco de la tarde, me pongo a ver el partido. Pues a ver qué. A ver cómo se pelean mis gatos. A ver si mis gatos pueden salir campeones de la apertura. O si la U les gana la definición. Escúchame, bueno. ¿Cómo cristal pierde este torneo de apertura contra la U en esta última fecha? De verdad que yo siento que cristal tiene que ganarlo. Yo siento que cristal tiene que ganarlo. No tanto porque no quiero que gane la U, lo cual también es verdad. Pero yo creo que cristal tiene que ganarlo porque de lo contrario se le viene todo encima. O sea, ahora mismo sé que la barra de cristal está haciendo campaña para sacar a Raffo. Que probablemente si gana igual lo quieran sacar. Pero ya la presión baja, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo criticar a un tipo que acaba de salir campeón que criticar a un hueón que acaba de perder el título. Son cosas diferentes. Entonces, por ese lado, yo creería que cristal, o sea, si no gane la apertura. Mejor dicho, si le quitan la apertura en la última fecha. Se va a meter en un problema Raffo. Se va a meter en un problema el técnico. Varios jugadores. O sea, se va a armar un lío gigante en cristal que la verdad se soluciona solo ganándole a Comercientes Unidos. O sea, el respiro que puede tener Sporting Cristal a raíz de ganar el torneo de apertura va a servir a nivel deportivo y dirigencial. Pero si no ganan, ahí sí estamos hablando de un problema muy fuerte. Estamos hablando de un problema muy fuerte. Y en el caso de la U, o sea, mira. Se habló mucho, se habló mucho del tema de que... De que Chanka se iba a echar. De que he visto que bastante gente de Alianza ha compartido que Pablo Osi es hincha de la U. Y que por eso les va a regalar el partido y ta ta ta. Lo cual, mira, yo no tengo necesidad de pelearme con nadie de Alianza. Pero me molesta que la gente hable estupideces, weón. Me molesta que con tanta facilidad se mancille el honor de las personas. Y esto lo digo fuera de cualquier tipo de... Cualquier tipo de broma. Weón, yo conozco a Pablo Osi. Y los que conocemos a Pablo Osi, porque hemos tenido la oportunidad de ser dirigidos por él. Sabemos que es una persona íntegra e intachable, weón. O sea, encima el tipo es uruguayo, weón. El tipo es hincha de Atlético Nacional. O sea, tú piensas que un uruguayo va a venir al Perú y se va a hacer hincha de la U. No seas malo, weón. O sea, no va a exponer su prestigio profesional porque... Ah, porque quiero que la U salga campeón. O sea, es una tontería. Aparte, ¿tú sabes la cantidad de plata que le debe poner Cristal a los jugadores de Chancas? Si es que acaso le sacan un empate o pierden por tan solo un gol con la U. O sea, ¿tú sabes la motivación económica que deben tener sus jugadores para sacarle un resultado a la U? Ahora, otra cosa más es que, por ejemplo, si Chancas perdiera 3-0 con la U, o perdiera 4-0 con la U, ¿qué van a decir, weón? ¿Que Bosis echó? O sea, Chancas vino a Lima y perdió 3-0 con Alianza. Vino a Lima y perdió 4-1 con Cristal. O sea, es un equipo que, ante clubes grandes de la capital, ha perdido goleado. O sea, ante los mejores equipos de la capital, fuera de la altura, ha caído goleado. Entonces, si la U le mete 3, yo creo que sería el resultado más normal del mundo. Acá la Lynn Robles me dice... ¿Por qué en todas partes sigues diciendo que Alianza perdió con los 7 rivales directos? Alianza perdió 6 veces, no 7. Saludos. Y a ver la Lynn, espérame. Espérame que te voy a contestar la Lynn. Un ratito. Un ratito. A ver, puta, lo peor es que no puedo poner la tal de posición. A ver, lo que yo he dicho, y lo tengo acá apuntado, porque lo he puesto en Twitter. Lo que lo tengo acá apuntado es que... Alianza ha perdido contra los 7 primeros puestos de la apertura. Eso es lo que yo he puesto. No he dicho que Alianza ha perdido con los 7 rivales directos. He dicho, Alianza ha perdido contra los 7 primeros puestos de la apertura. Si tú ves del puesto 1 al 7, está Sporting Cristal, La U, Melgar, Alianza, Cusco, AET y Ciencial. Entiéndase que si pierdes contra los 7 primeros de la apertura, es lógico que no puedes perder contra ti mismo. Entonces vas a perder contra el puesto 1 al 7, exceptuando el 4 que es Alianza, y tienes 6 derrotas contra los equipos que están del Casillero 1 al Casillero 7. O sea, no está mal lo que he dicho. Yo no he hablado de 7 rivales directos. He dicho contra los 7 primeros lugares. Obviamente no puedes perder contra ti mismo. Creo que esa es una obviedad. Dodo, puedes decirle a Ureta que mire el fútbol de espaldas, podata. Gracias por la foto en la discoteca en el sur. ¿La discoteca en el sur? ¿Cuándo estoy en el sur yo? ¿Será en febrero? Puta, yo no voy al sur desde febrero. Y un saludo para Jorge Raúl Drago Calves. Ureta. Mira, el arbitraje de Ureta es lamentable. Es lamentable. Ese árbitro se ha propuesto cagar Alianza este año. O sea, este año arbitró también. ¿Por qué siempre lo ponen en Cusco? ¿Es cusqueño ese árbitro? De repente lo asignan porque vive en Cusco. Le sale barato ponerlo a arbitrar ahí. Pero lo pusieron en el Alianza contra Cienciano y el Alianza contra Cusco. Y en el partido con Cienciano. No expulsó a Garcés. Por meterle un planchón en la canilla a Freitas. Que eso debió haber sido roja directa. Y el árbitro no lo expulsa. Hoy no expulsa a este tal Díaz que le mete un tacle a Zambrano. No lo expulsa. No cobra penal a Zambrano. Tampoco le cobra penal en un penal escandaloso. La forma en cómo lo agarran y no cobran penal. Yo no sé qué tienen que hacer en esta liga para que te cobren penal. Y la de Garcés. Es cobrable como que no. Pero la de Zambrano sí me parece un penalazo. O sea. No es posible que el mismo árbitro se equivoque siempre para Alianza. O sea. Alguien de los dirigentes tiene que salir a hablar. Tiene que salir a meter presión. Para que ese árbitro no te lo ponga nunca más. No puede ser que en el mismo torneo de apertura te cargue dos partidos en la misma ciudad. No puede ser. A ver. Te ganó el Big Six. Pero ¿cuál Big Six? Y eso. Este. Y. A ver qué dice. A Alianza le falta un arquero de más experiencia. Me dice Daniel López. O sea. Ese arquero es Campos. ¿No? Estuve viendo las estadísticas. Y o sea. Tú comparas. El número de porterías invictas que tiene Alianza con Campos. El número de goles que recibió Campos en los partidos que jugó. Lo comparas con Delacruz. Lo comparas con Sarabia. Y puta. Te das cuenta que solo en el cambio de arquero Alianza gana y pierde un montón. O sea. Cuando juegas a Arabia. Alianza pierde. No solamente a un arquero que dé seguridad. Sino que también. Y discúlpeme por lo que voy a decir. Se molestará a Sarabia conmigo. Otro jugador más de Alianza que se molesta conmigo. La verdad que me viene y me va. Pero cuando juega a Sarabia. Alianza no solo pierde a su arquero titular que es Campos. Sino que también pierde el respeto del rival. O sea. El rival veta para Sarabia. Y sabe que es un chico que está pasando por una crisis de nervios tremenda. Saben que está en mala racha. Y el rival ya no te respeta. El rival ya no te respeta. Ven como Cusco remata. Remata y remata. Compra la lotería cada vez que puede y patea el arco. ¿Por qué creen que hacen eso? Porque saben que ese arquero ya lo han visto con Urruti. O sea. Los delanteros. Al arquero lo respetan. Por esas jugadas. Si el rival de Cusco ve que puta. La fecha pasada te patearon un caramelo. Y se te chorró la pelota. Al partido siguiente que hacen todos. Como que te quieren agarrar de huevón. Todo el mundo quiere provocar un blooper. O sea. Y acá dice. Fabián Delgado dice. Y en esos seis partidos que perdió Alianza. ¿Quién tapó? Dicen. Buena pregunta ¿no? Buena pregunta que dices. Fabián Delgado. O sea. Con la U tapó Sarabia. Contra. Contra Cristal entiendo que tapó Guajajita. Contra Melgar si tapó Campos. Ahí va una Campos. Contra ET tapó Sarabia. Contra Cienciano. Contra Cienciano tapó Sarabia. Puta no me acuerdo. Si Sarabia. Porque todavía no estaba Campos. Y contra. ¿Qué rival me falta? Contra Cusco tapó Sarabia. Puta. Cinco partidos. Guajajita tiene uno por ahí. Pero después es Sarabia. 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 Qué abuso causa. Qué abuso. Weón. Acá dice. Lo que más me llega de Restrepo. Es que pone a Guzmán perdiendo. Y en altura. Contra Boyz. Ganando 3 a 0. Ni pincho. Que piensa que lo habrá ganar. Mira. La verdad es que Restrepo. Voy a hablar de Restrepo un toque. Pero. Quiero que cerré la cámara. Espera un rato. Ya está creo. Sí. Bueno. A veces hay que esperar un toque. Cuando hay esos tirones. Hay que esperar un momento. Tengo que medir más o menos. Y ya está. Ya. Vamos a hablar de Restrepo un poco. O sea. Los números de Restrepo. El que quiera defender a Restrepo. Que lo defienda. ¿Me entienden? El que quiera defender a Restrepo. Que lo defienda. La realidad es que los números de Restrepo. En alianza son muy malos. Muy malos. No ganó ni un solo partido en Copa Libertadores. No ganó contra ninguno de los siete primeros del campeonato. Después que digan lo que quieran. Después que digan que es un buen DT. Que trabaja. Que la pelota parada. Que se lesionaron los jugadores. Lo que quieran. Pueden decir muchas cosas. De verdad. O sea. Es válido. Es válido. Pero. La verdad. No se puede tapar con un dedo. El sol no se puede tapar con un dedo. Como dice el dicho. La realidad es que Restrepo. No le ha ganado. A ningún equipo importante del campeonato. En lo que va el año. La realidad es que Alianza ya sumó. Creo que la misma cantidad de derrotas. Con Restrepo. Que todo lo que perdió en el año pasado. Restrepo no ha ganado. Ni un solo partido importante. En lo que va el año. Y a eso sumale. A eso sumale. Que. Este Alianza Lima. No termina de ser ofensivamente. Un equipo que te incomode. Salvo que puta. Si yo sé que juegas contra el Garcilaso. Y haces un festín. Pero es el Garcilaso en Lima. O sea. Cuando sales a jugar a la altura. Restrepo no ha dado índices de mejora. Ah. Le ganó a Huancayo. O Huancayo venía hasta las huevas también. Huancayo venía hasta las huevas. O sea. Si yo pongo como. Si yo pongo como termómetro. Los primeros lugares del campeonato. Ni siquiera te digo Hu Cristal. Los primeros lugares del campeonato. Restrepo no ha sabido jugarle bien a ninguno. Y para ser honestos. Alianza no ha estado ni cerca de ganar. Ni uno de esos partidos. Entonces. ¿De qué estamos hablando? ¿Es culpa de los jugadores? Muy probablemente sí. Hay mucha culpa de los jugadores. Hay culpa de Marioni. También hay culpa de Marioni. Pero ¿dónde está la culpa de Restrepo? Restrepo también tiene un porcentaje de culpa importante. ¿No? Restrepo también tiene un porcentaje de culpa importante. ¿Dónde está su funcionamiento? ¿Dónde está su aporte al equipo? ¿No? O sea. ¿Dónde? ¿En qué aspecto de Alianza Lima frente a un equipo como Melgar, frente a un equipo como Cristal, frente a un equipo como Cerro Porteño? Yo veo y digo, oye, este es un equipo de Restrepo. El equipo de Restrepo juega así. Y gana de esta manera. O sea. Yo no veo por dónde. Yo no veo por dónde. Después dirán muchas cosas. Que el equipo se viene con todo. Que es una conspiración. Y la puta madre. Que Restrepo es un genio. Que ojalá se quedara sin cuenta ya. Corta, oye. Chicho Salas. Hizo mucho más con Alianza 22-23 que lo que ha hecho Restrepo hasta ahora. El gran pecado de Chicho. Yo insistiré. Yo insistiré hasta ahora. El gran trabajo de Chicho Salas no fue valorado. Y su gran pecado fue ser peruano. El gran pecado de Chicho Salas fue ser un pobre peruanito. En un país donde no respetan a los peruanitos. Ahora. Yo no voy a pedir que oe voten a Restrepo. Que la puta madre. Porque yo creo que es importante. Que la gerencia deportiva se haga cargo de lo que hizo. O sea. Si la gerencia deportiva creyó en ese entrenador. Y creyó en estos jugadores. Pues que le den camino al proceso en el torneo clausura. Que al fin y al cabo el campeonato no se ha terminado. Tienes una segunda opción para ser campeón. Una opción para mejorar. O sea. Estaremos de acuerdo en que. Para mí. La gestión deportiva tiene que. Tiene que poner la cara. Y tiene que defender al entrenador que ellos contrataron. Porque no lo contraté yo. Restrepo no se contrató solo. Alguien hizo un trabajo de evaluación. Para decir. Este entrenador tiene que ser el que dirige Alianza Alimba en 2024. Y le vamos a traer a estos jugadores. Estos jugadores y estos jugadores. Porque hemos analizado con data. Hemos analizado con estadística. Con mapa de calor. Le hemos medido lápiz. Por lo que sea. Pero. Supuestamente. Le armaron el equipo. Que físicamente iba a ser impecable. Que iba a ser. Iba a marcar la diferencia. Y la. Y la puta madre. Y como dice el Andahuaylino. Yo no siento que Restrepo haya potenciado a esos jugadores. Yo. Yo no siento que Restrepo haya. Haya potenciado a esos jugadores. O sea. A qué jugador. A día de hoy. Yo podría decir que Restrepo ha hecho mejor. De lo que uno esperaba. O sea. Yo no creo que Restrepo haya sacado lo mejor de San Elato. Yo no creo que Restrepo haya sacado lo mejor de Darío. Puta. El mejor jugador del equipo es Sebastián Rodríguez. Y tampoco voy a decir que Restrepo le enseñó a jugar al 10 de Peñarol. O sea. El 10 de Peñarol. Por algo fue el 10 de Peñarol. No voy a decir que Restrepo ha potenciado a Zambrano o a Barcos. Porque nada que ver. O sea. Por ahí que te puedo decir. No sé. Freites. Quizás Garcés. Pero. Freites. ¿No? Yo creo que Freites. Sí puedo identificarlo como un jugador que. A Restrepo le ha cumplido en todos los sectores del campo. Y Freites ya le debe decir. Estoy cansado jefe. O sea. Puta madre. Me has hecho jugar de lateral. Me has hecho jugar de stopper. Me has hecho jugar de carrilero. Hasta de extremo. Lo han hecho jugar a Freites. Bueno. Cualquier día va a aparecer de delantero. Pero se entiende. Se entiende. O sea. Freites. Es. 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 Un jugador que ha demostrado ser polifuncional. Y que yo al menos he dicho. Para mí. Alianza debería hacerle tres años de contrato a Freites. O sea. Si el año pasado. En los de Cristal. Se querían bajar el pantalón con Ignacio. O sea. Freites. Me parece un jugador. Con una buena edad. Para hacerle un contrato. De tres años en el Perú. Que la verdad. Es un jugador bastante bueno. A mi gusto. Pero. Después. O sea. Jerry Mina. Este. Este. Jerry Mina. Y Giovanni Ramos. Bien. Algunas veces bien. Otras. No tanto. Pero. Es un jugador que al ser de la selección de Panamá. Uno esperaba que rinda un nivel. Correcto en el fútbol peruano. Y si bien le costó al comienzo. Ya después lo logró. Waterman. Es un delantero de 30 años. Que tampoco es que. Tampoco es que uno decía. Oye. Waterman. Este. Entiendes. O sea. No es como que Restrepo. Tenía algo que hacer ahí. Pero como. Como mencionaron antes. Yo no siento que Restrepo. Haya potenciado a ningún jugador. Hasta ahora en la plantilla. Pero nuevamente. Si la. Si la gerencia deportiva. Confía en ese entrenador. Entonces. Tienen que apoyarlo. De cara al torneo clausura. Porque. Después. Cae en el facilismo. De sacar al técnico. Vamos a contratar otro. Y luego cuando ese. Ese otro entrenador pierde. Le dicen. No es que el plantel. No lo armó él. Que cuando arme él. El plantel. Se va a ver su trabajo. Y así. O sea. Es un círculo vicioso. Si Restrepo. Le dieron la confianza. Para este año. Y de momento. De momento. De momento. El año está. Perdido. O sea. De momento. El año está. Con Alianza. En cuarto lugar. Pero. Se puede remontar. Mi problema. Pero. De momento. El año está perdido. Porque para Alianza. Terminar cuarto. Es un año. Es un año de mierda. Pero. Tienen que hacerse. De cargo. De lo que. De lo que. De lo que. Decidieron. Porque. Ya el año pasado. Sacaron al técnico. En medio del proceso. Trajeron a este uruguayo. Mediopelo. De la riera. Y ya todos sabemos. Lo que pasó. A ver. Este año. Alianza. 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 Yo creo que hizo todo. Para. Para sabotearse. Y sabotearse. Feo. O sea. Desde las contrataciones. Desde. Cambiar la política. De fichajes. ¿No? O sea. Yo creo que se podía pulir. Lo que se había hecho. De buscar jugadores de alto perfil. Haciendo un filtro más riguroso. Con las lesiones. Y demás. Pero. Pero se cambió por completo. A vamos a buscar jugadores caletas. Y por ejemplo. Salió bien con Freites. Pero yo siento que jugadores como por ejemplo Arregui. Están en deuda total. O sea. Lo de Arregui. Este año es bajísimo. Se ha pasado el año lesionado. En altura no te marca la diferencia. Es un tipo que. Que pone cara de malo. Y sirve para un buen video motivacional. Pero para jugar al fútbol. Se necesitan otras cosas también. Y Arregui de momento. Poquito. Partió con Colo Colo. Lo destaco. Pero después. Que bueno. O sea. Que le quitó la pelota a Costa. Después no hay más. O sea. El bigote Rodríguez bien. Pero bueno. El bigote Rodríguez. Si entre en ese tipo de. Refuerzos de alto perfil. Porque estamos hablando del 10 de Peñarol. O sea. No. No. No es un jugador que puta. Que trae. Que es un jugador de alto perfil. Definitivamente. Eso no lo. No lo vamos a. No lo vamos a cuestionar. Así que yo. Honestamente. Honestamente. Yo creo que Restrepo debe seguir en el cargo. Porque la gerencia deportiva. Tiene que hacerse cargo. De haberlo contratado. Y de haber contratado a los jugadores que contrataron. Si no. Qué buena raza. Pano. Está sonando que para el clausura viene un peruano estadounidense vasco fray. No es fake. Yo no sé si será cierto o no. Pero. La verdad que ese negociado que están haciendo. Buscando peruanitos con doble nacionalidad. Que no jugaron en ninguna parte. Que no tienen ningún tipo de experiencia en el fútbol de primera. Ya lo vimos con De Santis. O sea. Este es un equipo para ganar muchachos. Este no es un equipo para que prueben jugadores. Este no es Sporting Cristal. Para que lo usen de agencia de representación. O sea. Acá están que. Mira. Yo por eso no quiero que se vaya Restrepo. Porque si va a reventar el chupo. Que reviente bien. A veces la gente necesita más los resultados. Para darse cuenta de cómo se están haciendo las cosas. Y en Alianza hay un par de pendejos. Que se creen los dueños del club. Y que están haciendo lo que se le da la gana. O sea. Después van a decir. No. Que esto. Que lo otro. Que tenemos el mejor plantel del Perú. Y la puta madre. O sea. El mejor plantel del Perú. No le ha podido ganar a ninguno de los siete primeros lugares. O sea. Malo. O sea. Malo. ¿Dónde está el mejor plantel del Perú? El mejor plantel se demuestra ganando partidos clave. Alianza no ha ganado ni un partido clave en todo el año. A ver. ¿Qué más me dicen por acá? Juanito. Restrepo solicitó un arquero a inicio de año. Creo que no lo decía por Campos. Sino por Sarabia. ¿Qué opinas? Mira. Te voy a decir algo. Mi rey. Restrepo es cierto que solicitó un arquero. Si no me equivoco. Creo que es el arquero de Deportivo Pereira. Y. Si tú pides un arquero extranjero. No es para que sea suplente. Me dejo entender. Si tú pides un arquero extranjero. Para que sea suplente. Es una estupidez. O sea. El arquero extranjero. Tiene que ser titular de todas maneras. De todas maneras. Y Campos. Para mí es un arquero nacional. Que si no es el mejor del torneo. El mejor arquero nacional. Tranquilamente es el segundo o tercero. Y yo creo que es el mejor. Pero. Por si alguno es mezquino. Del segundo o tercer lugar. No te baja Campos. Entonces. Podías usar el cupo extranjero. Para contratar. Otro lateral derecho. Que reemplace a Perú. Si. Podías contratar un mediocampista. Un buen delantero. Otra cosa es que las contrataciones. Las hacen mal. Pero. Pero. Había otros puestos más importantes. Ahora. Para cubrir a Sarabia. Que es segundo arquero. Lo ideal habría sido. Que contraten un arquero nacional. De más experiencia. ¿Cuántos jugadores. Arqueros. Este. De mediano perfil. No hay votados por ahí. Por el fútbol. Pero no. Que si los llama Alianza. Van corriendo. Hay un montón. En su momento. Me acuerdo que Alianza. En desesperación. Contrató a Fischer Guevara. Que toda su vida. Había jugado en equipos. Pequeños. Y. Cuando le tocó jugar en Alianza. Cumplió. Y cumplió porque. Es un arquero con años. A veces los años. Te dan una experiencia. Que. Que la juventud desconoce. Mejor dicho. Te da un nivel. Que la juventud desconoce. Y eso pasó con Fischer Guevara. Me acuerdo que en el 2014. Tampoco. Pocos partidos. Pero cuando le tocó estar. Cumplió. Alianza Lima. La verdad que en Sarabia. No encuentras ninguna confianza. En el arco. Y me sorprende. Porque ese chico. Antes tapaba y era bueno. Pero. Algo. Algo fue pasando. Y yo me acuerdo. Me acuerdo. Yo no me olvido. Yo no me olvido de la gente ignorante. O me acuerdo cuando ponían en el chat. Ah no. Que Campos se largue de Alianza. Sarabia es el futuro. Sarabia es más joven. Sarabia es bueno. Lo he visto tapar un partido bien. Y la verdad que es mejor que Campos. Campos es una basura. Así hablaba la gente. Yo me acuerdo. Y yo le decía. Oye brutos. Porque a veces la gente hay que tratarla mal. Para que te entiendan. Y le decía. Oye brutos. Están esperando que Sarabia la cague. Para reconocer que Campos. Es y tiene que ser el titular. Hasta que pasó. Sarabia metió su primer blooper. Creo que contra. Huancayo. Y recién ahí dijeron. Oye si puta. Que tape Campos. Lógico. A ver. Francisco dice. O Liman no hace bien su chamba. O Sarabia es simplemente un reverendo huevón. Cómo vive del 2022. Y lo peor. Falta por venir el miércoles. Mano. Cómo va todo en Brasil. Un solo para Panchito. Mira. Lo de Sarabia. Yo la verdad no lo entiendo. Lo de Sarabia. Como tú dices. Liman no hace bien su chamba. O este muchacho. Va a entrar en una crisis. Una crisis muy. Muy marcada. Sobre todo que los arqueros. Los errores. Se magnifican más. Porque un error de un arquero es gol. Y como tú bien dices. Lo peor está por venir el miércoles. Yo les hablaba hace un rato. De cómo el ver a Sarabia en el arco. Hace que el rival te pierda el respeto. Al nivel de que intenta patear de cualquier manera. Porque sienten que con que solo la pelota llega al arco. Ya tienen una opción de gol con Sarabia ahí. ¿Cuántos remates al arco no intentó Cusco de esa manera? Y seguramente Fluminense. Así salga para huevear. Van a intentar rematar varias veces de fuera. Porque ya se dan cuenta de que Sarabia no es una garantía bajo los tres palos. A ver. Espera un momento. Están escribiendo por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Gracias a toda esa gente que me está etiquetando en sus historias de Instagram. Que estamos en vivo. Quiero ver cuántos likes vamos. Quiero ver cuántos likes vamos. Dice, hasta Campos no da mucha seguridad. Mira los goles que se comen Libertadores. Buen suplente sí sería. Escúchame. Yo no sé por qué a Campos le echan la culpa los goles que se comen Libertadores. O sea, ¿de qué goles le van a echar la culpa? El gol a Fluminense pierde la pelota el bigote Rodríguez. El gol contra Cerro Porteño, literalmente, yo te puedo enumerar. Freitas se quedó en el piso. El único que marcó fue Zambrano. Yeriel de Santis se quedó mirando la pelota todo el final del partido. Sanelato es tan vago que ni siquiera apareció en la jugada. Ramos no supo cabecear para ganarle la posición a un delantero. Fuentes, creo que hay un video viral mío explicando lo de Fuentes. Escandaloso. Y por último, Jordi Vilches se voltea cuando la pelota viene hacia él. O sea, ¿qué me vas a decir de Campos, hermano? Campos está delante de todos esos goles que además le tapan el ángulo de remate. O sea, el gol en Paraguay no es culpa de Campos. El gol que hace Cerro Porteño aquí en Lima. Puta, bueno, ¿quién marcaba Iturbe? No lo marcó nadie. Entró solo. Y puta, tuvo la suerte que le choca en el hombro y mete un gol. O sea, el arquero espera que el jugador remate con la cabeza, no con el hombro. Y el gol de Arturo Vidal es un golazo. O sea, yo no espero... ¿Qué esperan? ¿Que Campos, puta, se convierta en una especie de superhéroe y saque pelotas milagrosas cuando todos sus demás compañeros se equivocan en acciones puntuales? O sea, me parece que están siendo muy injustos. Muy justos con Campos, de verdad. Muy injustos. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira lo que dice Nicolás. Galese las sacaba a todas esas. Mira, este huevón claramente ve fútbol desde el 2021. O sea, no ha visto a Galese en Alianza. Si tú hubieras visto a Galese en Alianza, habrías visto la cantidad de goles que Galese se salvaba y lo criticado que era porque no daba la garantía que daba Butrón. Todo aquel que vio a Galese en Alianza sabe que Galese se ha comido unos goles bien pendejos que van a encontrar en Alianza. Y... Gracias. Gracias.